Hola a todos, soy Domingo Gómez de New Ski. Este es el Galaxy A34, otro teléfono de Samsung algo difícil de recomendar. Bueno, al menos por ahora. Después de haber probado el Galaxy A54 salté a este y la verdad es que casi ni lo noté. Ambos dispositivos son muy parecidos si lo único que ves es su carcasa trasera, aunque por delante ves la cámara frontal y la pantalla del A34 es un pelín más grande. Otra diferencia reside en el material utilizado que es plástico y también algo más resbaladizo o en el grosor de las cámaras traseras que al menos no tambalea tanto en la mesa. También tenemos un slot híbrido arriba del teléfono, el lector de huellas por debajo de la pantalla y seguimos con resistencia al agua y P67. Todo esto para decirte que al cambiar al A34 pues no noté ningún cambio significativo. Pensé que su pantalla sería peor, pero al ver algunos vídeos noté como la calidad de su panel es estupenda y en el exterior con el brillo al máximo pues se ve igual de bien que el A54. Es más, si ponemos ambos dispositivos en la oscuridad en una ventana de incógnito, puedes ver como el A54 tiene más tintes verdes en baja luminosidad. Su altavoz también es muy potente, más potente aún que el del A54, aunque en términos de claridad pues yo diría que es un poco peor. Así que pagar un poco menos por el A34 no te dará un peor diseño o un peor apartado multimedia, pero quizás lo haga en términos de rendimiento. Para saberlo, he ejecutado unos cuantos benchmarks en los que puedes ver que se queda un pelín por detrás del Exynos 1380. En el speed test abriendo aplicaciones también fue un poco más lento en la primera vuelta, pero algo mejor en la segunda. En Genshin Impact la diferencia de rendimiento es notable entre 39 y 27 frames, pero en otros juegos exigentes como Lo es Diablo conseguimos los mismos resultados y en Shadow Count Legends la diferencia es mínima de tan solo dos frames. Así que basándonos en estos resultados pues está un poco por debajo, pero no por mucho y considerando la diferencia de precio entre los dos, pues el A34 se presenta como una mejor opción, verdad? Pues aquí es cuando te digo que estos benchmarks no cuentan toda la historia. Y es que mi experiencia de utilizar este móvil sí que ha sido un poco peor de lo que debería desbloquear el teléfono y abrir una aplicación y siempre es fluido o simplemente cuando quiero hacer algo rápido, noto algunos parones. Pensarás que digo esto porque estoy acostumbrado a utilizar topes de gama, pero no es así. Con el Pixel 6a o hasta el Xiaomi 11T nunca sentí esto y son dos dispositivos que también puedes conseguir por unos 300 euros. Así que quizás se deba a la falta de optimización o también a la ausencia del almacenamiento UFS 3.1 que este teléfono debería tener. Eso sí, su conectividad al wifi, Bluetooth y GPS es fenomenal y en términos de duración de batería pues está entre los mejores. Ya en su apartado de cámaras pues tampoco vemos una gran evolución al respecto. Su sensor principal sigue siendo el Sony IMX 582, el mismo del a 33 y el a 51, que en realidad pues nos da unas fotos muy chulas y con un buen nivel de detalle, pero que en ciertos momentos ya muestra sus limitaciones. Pero su ultra gran angular de 8 megapíxeles no está a la altura, perdiendo muchos detalles y en otros casos saturando demasiado la imagen en comparación con el del sensor principal. Su lente macro de 5 megapíxeles es usable y la cámara frontal de 13 megapíxeles también es decente, aunque en algunas ocasiones no sé si le falta estabilidad o definición. En mi comparativo versus el a 54 publicaré más vídeos con el a 34, por lo que si esto es algo que te interesa no te olvides de suscribirte. Dicho todo esto, el a 34 es sin ninguna duda un equipo muy completo y al ser más barato que el a 54 pues lo hace más competitivo, pero aún así creo que lo podrían haber hecho mejor. Su diseño y pantalla es excelente por el precio, pero el hecho de que tenga que esperar por actualizaciones para que lo optimicen no tiene mucho sentido. Para eso espero por las actualizaciones y luego también lo compro a un precio más bajo. ¿Por qué no? No es un teléfono barato. En España cuesta 399 euros la versión más básica. En México 7 mil pesos. En Colombia 1 millón 600 mil. Y aquí en Estados Unidos yo lo compré por 299 dólares más los impuestos porque no Samsung no me lo envió. Pero por este mismo precio también me puedo pillar el Pixel 6a, que me dará un mejor rendimiento, un mejor sistema y también mejores cámaras. Podría mencionar el Galaxy S20 FE o el OnePlus 9 que ya se encuentra por menos de 400 euros, pero entiendes la razón por la que digo que es otro teléfono de Samsung algo difícil de recomendar. Bueno, al menos por ahora, porque a medida que baja de precio y teniendo en consideración su buena disponibilidad, no hay dudas de que será un súper ventas, pero sí que espero que lo mejoren con actualizaciones. Esta es tan solo mi opinión y si tienes una distinta la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo chao chao.